Así es que hay que medir el tema, porque el Internacional Mar Azul, a eso vino a complacer a esta gente de este bonito y hermoso pueblo. Celebrando a la Virgencita de Guadalupe, gracias al patrocinador de esta fiesta, de verdad, gracias a él, hermano, por atenderlo. A toda la gente que nos dio el molito, por allá, a las jefas que tuvieron la tortillita calientita, dice el tomo Berto, dice, oye, pura tortillita caliente, por allá. Vamos a seguir avanzando, ¿cómo dice el maestro? Vamos a ver esta melodía con mucho cariño para todos ustedes, queridos amigos, y queremos saludar a Videos Cantú con mucho cariño, para los buenos amigos del sonido, los ingenieros. Saludamos a Apolo con mucho cariño. También queremos saludar a un gran amigo, a Lolo Aquino. Y se llama y dice esto, la San Marqueña para Mario Barrera. Y llega a ustedes el himno de San Marqueña. San Marqueña. San Marqueña tiene la fama, de la mujer bonita, San Marqueña tiene la fama, de la mujer bonita, también el cabrudo tiene, de diferentes caritas. San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. San Marqueña. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!